Misa y Olga, salvadoras, empate in extremis con polémica del Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, pues empate del Real Madrid 2-2 ante el Chelsea en un partido donde el Chelsea ha sido muy superior, claramente superior al conjunto de Alberto Toril que desde luego este empate, como he dicho en redes sociales, lo tiene que celebrar como una victoria porque no ha sido acreedor de este empate a los puntos, a las oportunidades, a las sensaciones, al dominio, al ritmo de juego tanto físico, técnica como tácticamente. Este Chelsea de Mahays que es absolutamente top 3 a día de hoy dentro del viejo continente en Valdebebas ha sido muy superior. De hecho el Real Madrid, cabe decir, en el cómputo global del partido y ahora iremos tranquilos con toda la polémica que ha habido en el partido, que la ha habido por supuesto creo que el equipo de Mahays ha preparado muy bien este partido y exceptuando los primeros 20 minutos, incluyendo el gol de Olga Carmona en el primer disparo del Real Madrid, creo que a partir de ahí, de hecho a partir del gol del Real Madrid ha ido empeorando de manera progresiva y el Real Madrid creciendo. Los primeros 20 minutos creo que ha habido ahí un ten con ten por parte de los dos equipos con un Madrid que quería jugar, con un Madrid que quería ser protagonista, como le gusta a Toril y donde el Real Madrid se siente cómodo dentro de la Liga F pero saliendo de Europa ante un equipo que te exige tanto en los balones divididos, en el sacrificio en el físico, en los esfuerzos, en la velocidad de juego, tanto con como sin balón ahí el Real Madrid demostró ser inferior al conjunto londinense líder, claramente por cierto, dentro de la Liga Inglesa, todo hay que decirlo y que a partir de ahí, pues el Real Madrid vivió de bloque bajo, de intentarse defender, de una misa salvadora. Misa estuvo en su mejor partido sin lugar a dudas de la temporada cuando más requería el equipo achicar agua dentro de la zona defensiva Misa ha tenido paradas salvadoras, de hecho si no es por ella hoy el Real Madrid claramente pierde por goleada este partido. En defensa donde el Real Madrid más lagunas tiene el Chelsea aprovechó situaciones de superioridad con asociación, triangulaciones por los perfiles donde tanto Olga como Gianni sufrían y unas centrales que no son top a nivel mundial pues han sufrido ante un equipo pues tremendamente agresivo como digo en todas las líneas del terreno del juego porque este Chelsea hay que decir chavales que es un equipo que ha metido dinero, inversión, que creo que es probable que en el uno para uno con respecto al año pasado incluso sea aún mejor equipo y este equipo llegó a semifinales de Champions perdiendo ante el FC Barcelona o sea que es un equipo realmente durísimo y esto lo que evidencia es la situación en la que está porque el Real Madrid ahora mismo está por debajo de estos equipos super top como he dicho también en algún directo y en algún sitio el Real Madrid para mí es top 8 pero debajo de la primera escala de valor, es decir está dentro de una segunda escala de equipos Women's Champions League y a nivel europeo pero no está en la primera escala y entre la primera y la segunda se nota una diferencia evidente entre los equipos de primera y segunda escala, esa es la realidad vigente y evidente del Real Madrid la realidad es que he visto también el partido de hoy el Real Madrid tiene que intentar optar ante Jaquen y París por el segundo puesto el primer puesto me parece una utopía, este Chelsea es un equipo mucho más completo que el Real Madrid por decirlo de una manera suave y la verdad es que el centro del campo nos han comido jugadoras superadas, Toletti, Zornoza, Teresa, el partido se le ha hecho largo físicamente creo que el equipo no sé si ha notado el esfuerzo frente a la Real Sociedad creo que es un equipo al Real Madrid el cual le cuesta partido, fin de, intersemanal y fin de es decir tres partidos en un periodo de siete días al Real Madrid le sigue costando como el año pasado y ya os digo para mí un empate milagroso que tiene que celebrarse a título frío como un triunfo lo que hoy ha conseguido el Real Madrid, insístate, el Chelsea es una victoria siendo tan inferior claramente como ha sido el Real Madrid al Chelsea, de verdad lo veo así de claro y meridiano, es que no hay más creo que el Madrid podría haber mejorado con algunos matices, sí, tanto como para poderle ganar al Chelsea pienso que no, sinceramente creo que hoy no es una cuestión de Toril, creo que es una cuestión de Toril de jugadoras, de planificación y de que nos da hasta donde nos da, que el presupuesto es el que es y que tú por ejemplo, y voy a poner un ejemplo, el día que tú seas capaz de fichar a la que es una de las dos mejores laterales derecho del mundo, que es Ashley Lawrence, el día que tú puedas armar ese pedazo de fichaje que ha secado tácticamente a Linda Caicedo, pues entonces tú ahí ya podrás competir por ganar la Women's Champions League mientras tanto, pues no tendrás opciones si no metes mucha pasta y consigues también crear una estructura la estructura creo que la están creando con jugadoras jóvenes de mucho valor Teresa Avelleira, Olga Carmona, Atenea del Castillo, Linda Caicedo, pero creo que nos falta ese punch más y ya os digo, es que creo que hemos salvado el partido por la campana de milagro y que no hay excusas con respecto a la polémica, el partido claramente ha tenido una tendencia importante en estas jugadas el penalti que le hacen en la segunda mitad al espacio en una muy buena carrera de la cántabra es una falta, no es penalti, Olga por cierto tira fenomenal el penalti, Olga es líder dentro de este Real Madrid de hecho creo que es la jugadora que mejor ha competido en cuanto a espíritu Real Madrid, ADN Real Madrid Olga Carmona es la que realmente lo ha tenido junto a Misa Rodríguez en la portería de las demás muy poquita cosa, algunos detalles pero pocas cosas Teresa Avelleira y poquito más, insisto, poquito más las demás jugadoras superadas en todo momento para mí en este día y en cuanto a la última jugada, creo que la de Atenea obviamente nos beneficia a la colegiada penalti que mete el 2-2 en el Real Madrid cuando el Chelsea en la segunda parte si fue superior en la primera, en la segunda más si cabe y ya os digo, es que ocasiones por todos lados, era un auténtico ciclón azul lo que había hoy en Valdebebas así lo veo con Sanker, con Soge Nusken, la ex de la Intras de Frankfurt, jugadora de la cual hicimos scouting en este canal, pero aquí como somos unos vendehumos y no tenemos ni idea de fútbol femenino ya hablamos de ella hace un año como una jugadora con un proyecto primer equipo nivel top, jugadora alemana con muchísimas condiciones y ya os digo, creo que en la jugada final la colegiada o la linier lo que interpreta creo yo y puede de manera acertada interpretar es que la jugadora que es Sanker creo que están fuera de juego, interviene empujando y haciendo falta Iván Andrés, por lo tanto están fuera de juego, quiere intervenir en la jugada, hace una acción intervencionista que hace que la defensa esté atenta a lo que Sanker genera, por lo tanto falta Iván Andrés, están fuera de juego, el gol es bien anulado desde mi punto de vista, ahora bien yo no sé si lo anula por esto o desde el error consigue el acierto final, aunque insisto, creo que al final de un modo u otro está bien señalado el gol anulado, creo de verdad que está bien señalado y se interpreta en esta línea que esté bien señalado el gol final que se anula, que tenía por méritos, que haber dado la victoria al Chelsea que por méritos de verdad, hoy el Madrid no tenía que haber rascado ningún punto pero el fútbol es así, el Madrid también, hay que decir que el año pasado contra por ejemplo el PSI en casa para mí pudo ganar perfectamente el partido y tuvo mala suerte con un par de ocasiones muy claras que falló, el fútbol es suerte, mala suerte chico, hoy el Madrid se le ha parecido la diosa fortuna para sumar un punto clave de cara a lo competitivo, a lo mollar dentro de esta fase de grupos deportivamente y futbolísticamente creo que Toril no ha sido capaz de corregir porque tampoco sé hasta qué punto podía corregir, podía mejorar algo lo que estaba haciendo el equipo, sí, pienso que sí pero como para igualar la cara de perro, lo que es competitivamente igualar a un equipo tan poderoso como este Chelsea actual creo que no y este partido nos sirve fríamente para sumar un punto en casa ante el mejor equipo del grupo como es el Chelsea, lo cual es una muy buena noticia la mala noticia futbolísticamente es que el Real Madrid no está para ganar a estos equipos en un partido donde se den las cosas de manera natural la realidad es que el Real Madrid está lejos de los equipos super top, insisto, el Real Madrid es top 8 ponerme los séptimo, octavo, sexto dentro de Europa, es en lo que está ahora mismo el Real Madrid entre los tres o cuatro primeros y el resto hay una diferencia que en el fútbol femenino estas diferencias se notan más a nivel táctico, físico, de talento técnico porque el Chelsea ha jugado con una pulcritud, un movimiento, unos giros, pases en largo unos movimientos al espacio que el Real Madrid no ha podido igualar durante el partido no ha podido robar, salir, porque el Real Madrid necesita, como se demuestra en la Liga F ser un equipo con posesiones importantes, dominar el temple, no tener que correr tanto sin balón y ante Chelsea y Barcelona el Madrid tiene que bajar el culo, tiene que tener un esfuerzo físico brutal y parece que a día de hoy jugar tanto tiempo sin balón al Madrid ante estos equipos le genera muchísimo, muchísimo sufrimiento no se haya más que añadir sinceramente del partido creo que estas han sido las bases, hay jugadoras que creo que han sido más damnificadas exceptuando Misa, Olga y por detalles de calidad y frialdad y jerarquía Teresa también se salva, de las demás no salvo a ninguna Linda Caicedo el partido creo que le ha quedado grande Brun ha estado muy desasistida y sin entrar en área Signe Brun es una jugadora limitada técnicamente como hemos dicho en este canal aunque en área es una jugadora devoradora de gol, buenísima pero fuera de ella ya sabemos que es una jugadora desde que dijimos que al Madrid le interesaba, que era una jugadora que a nivel técnico pues se duda de ella pero que en cuanto llega a área es una jugadora formidable y eso es lo que quiere el Real Madrid, el físico en área de Signe Brun y luego a tener al Castillo jugando en el perfil malo baja mucho sus prestaciones creo que Toleti y Zornoza se vieron superadas Maite dio un poquito de cordura pero tampoco pudo dominar ella sola al centro del campo a Feller no le llegó ningún balón en condiciones y en la defensa del Real Madrid Olga se vio superada por dos para uno Ollane también la mujer hizo lo que pudo y las centrales del Madrid van Andrés y Catellena achicando agua que tampoco son unas super cracks y yo creo que hicieron un gran esfuerzo pero Misa tuvo que corregir mucho de las centrales porque si no es por ella, este partido del Real Madrid como digo, es que no, es que es imposible que lo gane ni que lo empate o sea, por lo visto, el Chelsea tiene que haber ganado perfectamente 2-5, 2-6 este partido y no hubiera pasado absolutamente nada Me gustaría vuestro comentario sé que la gente está enfadada, cabreada, frustrada, impotente con lo que ha visto y el Real Madrid hay que seguir confiando en los objetivos que tiene marcado el club esta temporada que es intentar llegar a los cuartos de final ese objetivo no está tocado este empate es muy positivo en ese sentido en cuanto a la Liga F el objetivo es obviamente quedar segundas ante un Barça que también es muy superior y esos son los objetivos os gustará más o menos pero esta es la realidad ahora mismo de cara a la próxima temporada siempre os he dicho que el 2024 es un año muy importante para el club porque terminan bastantes contratos con los cuales puede jugar ahí un poquito además aumenta el presupuesto tal y como sabéis con una cuantía pues bastante respetable sin ser super top pero una cuantía que aumenta la capacidad económica de la sección o sea que esas son las cosas y el Madrid trabaja despacio pero sigue progresando lo que pasa es que las prisas pues están ahí la gente quiere mejorar ver que su equipo es mejor y el Madrid llega hasta donde llega creo que las chicas dejan todo en el campo pero damos hasta donde damos y el entrenador que tampoco es sobresaliente hoy creo que no ha sido tan responsable siendo responsable creo que es que las de Mahé son mucho mejores y ya está en fin me gustaría vuestra opinión con respecto al partido que os ha parecido todo la polémica el juego del Real Madrid este Chelsea pensáis que puedo llegar a la final de la Champions desde luego es candidato junto al Barça y el Lyon probablemente los tres grandes candidatos en fin sea como sea me lo dejáis aquí en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chao chao